Milena Krau es una periodista e investigadora paranormal que recorre el mundo entrevistando a todas aquellas personas que afirman haber sido testigos de algún hecho sobrenatural. En esta ocasión, la entrevista es con Romina Llanes, una embalsamadora con más de 20 años de experiencia que cuenta lo que le ocurrió una noche de octubre del año pasado en la morgue donde trabaja. Cuando digo esto, todos me miran asombrados, pero es verdad. Amo este trabajo. La carga emocional que conlleva es única, aunque también, claro, también tiene sus momentos descalofríos. Comenta Romina Llanes, una joven embalsamadora que vivió en carne propia un suceso paranormal que la marcaría de por vida. ¿Se refiere a lo que pasó aquella noche de octubre? Preguntó con incertidumbre la famosa investigadora paranormal Milena Krau. Por supuesto, aún se me pone la piel de gallina. ¿Podría contar lo que pasó? Esa noche, que fue la más horrible de mi vida, tuve que hacer guardia junto con otra chica muy joven llamada Patricia. Nosotras hacemos las prácticas de embalsamamiento en una sala que denominamos Sala Blanca. Allí hay dispuestas en fila 10 camillas de acero que les decimos planchas. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, pero los hechos demostraron todo lo contrario. ¿Qué pasó? Estábamos las dos, Patricia y yo preparando un cuerpo que acababa de llegar. Se trataba de un joven de unos 18 años, aparentemente muerto por una falla cardíaca. ¿Podría describir el procedimiento en detalle? Pues, como profesional no me conviene hacerlo. Se trata de un procedimiento muy cruel. Basta decir que a los cuerpos le sacamos todo lo de adentro con un tubo largo llamado trocar. Lo que le sale es una sustancia que es una mezcla de sangre, orina, heces, pus. Todo eso va a parar a un recipiente de metal que luego cremamos. El olor no es muy agradable que digamos. ¿Esa noche Patricia llevó a cabo todo el trabajo? Pues sí, dejé que se las arreglara sola, aunque claro que las supervisaba de vez en cuando ya que ella no tenía más de dos meses de experiencia. A la hora vi que ella ya había terminado el trabajo, por lo que me acercé a verificar, y me di cuenta de que aún no había aspirado a la tráquea. Le pregunté si no se olvidaba de nada. Patricia miró los instrumentos, pareció pensar un poco y se llevó las manos a la cabeza, diciendo, mmm, sí, la tráquea. Yo asentí la cabeza y le dije que no se preocupe, que ese olvido era muy común. Así que ella volvió a la plancha, metió el tubo dentro del cuerpo del muerto y entonces sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Es un fenómeno muy común, pero no obstante puede impresionar mucho a los novatos. Incluso yo que llevo décadas de experiencia no puedo reprimir un escalofrío cada vez que lo presencio. Verá. Cuando se aspira la tráquea se puede liberar con el trocar unos gases comprimidos dentro del esófago. Entonces esos gases pasan a toda velocidad a través de las cuerdas vocales, y eso hace que el muerto grite. ¿Grite? Nosotras le decimos muerto parlante, aunque más que hablar lo que hace el muerto es gritar. A veces sueltan gritos agudos como el de una mujer. Pero lo que habló aquel muerto aquella noche fue algo muy feo, un sonido profundo y angustiante. Sonó algo así como... Cualquiera que no supiera lo que estaba pasando diría que aquel muerto estaba enfurecido y que al mismo tiempo gritaba de dolor y desconsuelo. Fue realmente muy estremecedor. Patricia parideció y me miró aterrada, y yo le expliqué lo que acabo de explicarle a usted. Vi que había quedado muy conmocionada por lo que decidí darle un descanso y terminar el trabajo yo misma. Terminé de aspirar la tráquea, lo maquillé y lo vestí. Las dos habíamos quedado en silencio. En la morgue nos escuchaba más que nuestros ruidos al ir y venir. Aquel incidente nos había dejado afectadas. ¿A usted también? Le dije que soy una profesional, pero tengo sentimientos. Y escuchar a aquel muerto gritar, de aquella manera como quejándose por lo que le estábamos haciendo, no son cosas que ponen de humor a uno. Entiendo. ¿Y qué hicieron después? Bueno, ya no quedaba mucho trabajo por hacer, así que nos fuimos a la sala de descanso, que está pegada a la sala de autopsias. Ahí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quisimos ver algo por la tele, pero no había nada y estábamos muy cansadas, así que decidimos dormir. Debían ser las 2 de la mañana y aún faltaban 4 horas para la finalización de nuestro turno. ¿Dormir? Sé que a muchos les resulta extraño eso, y de hecho, mis conocidos me dicen que jamás podrían dormir al lado de un cuarto en donde hay cadáveres. Pero recuerde que las guardias aquí son largas, duran 24 horas y el cansancio termina por ganar. Además, los seres humanos somos animales de costumbre, nos podemos adaptar a casi cualquier cosa. Está bien. Así que apagamos la luz, apagamos el televisor y nos acostamos. La morgue estaba envuelta en un silencio absoluto. Yo me tapé porque hacía frío, cerré los ojos y creo que me dormí enseguida porque al rato estaba soñando. Pasaron nomás de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía por el hombro. Me desperté todo sobresaltada. Cuando abro los ojos veo que mi compañera me miraba. Tenía los ojos desorbitados, la piel pálida, macilenta, como la de los muertos. Me asusté muchísimo al verla así. Le dije que qué era lo que estaba pasando y ella topándose la boca me dice en un susurro, shhh, ¿escuchaste eso? Escúchalo, escúchalo por favor. Y yo asustada, a más no poder, me pongo a escuchar. Pero no hay nada, solo los ruidos propios del amor. Le estoy por decir que no hay nada de raro que quizás estaba soñando cuando yo también lo escucho. Y créame, por favor, créame que sentí el miedo más horrible de mi vida, algo que me paralizó y me dio ganas de vomitar. Porque desde el otro lado del cuarto, desde la sala blanca, se escuchó un grito, una especie de... que me puso la piel de gallina. Nos quedamos las dos, Patricia y yo, escuchando ese grito horrible. Ese grito que sonaba exactamente igual al que había soltado el cadáver una hora atrás. Nos abrazamos entre las dos sin poder hacer nada más. Fue un momento realmente horrible. Por un momento pensé que iba a volverme loca. Entonces el grito se fue apagando de a poco hasta que hubo silencio del otro lado. Patricia me miró buscando explicación, pero yo no sabía qué decirle. Sin embargo, intentando conservar las apariencias, yo iba a decirle alguna mentira para que se calmara, cuando de repente empezamos a escuchar otra cosa, algo peor que el ruido de la camilla al moverse. Y después escuchamos pasos, pies descalzos que iban de un lado al otro moviéndose con lentitud. Nosotras estábamos paralizadas, acurrucadas ambas sobre la cama y solo podíamos escuchar cómo esos pasos se acercaban a la puerta. A último momento y sacando quién sabe de dónde las fuerzas necesarias, me acerqué a la puerta y cuidando mucho, muchísimo de no hacer ruido, puse la traba de acero. Luego en puntas de pie regresé a la cama y volví a abrazar a Patricia. Mi compañera temblaba sin control. ¿Qué está pasando? volví a susurrar. Pero no pudo continuar. Su voz de repente se entrecortó. Sus ojos se humedecieron por el miedo. Alguien golpeaba la puerta. Parecían los ruidos de un tambor. Patricia se echó a llorar y yo le tapé instintivamente la boca. Miré el celular que había dejado sobre la mesa. Estaba a unos dos metros. Se veía tan lejos. Había quedado paralizada. Me resultaba imposible llegar a él. El horrible grito se repitió, esta vez tan cerca que retombó contra la puerta cerrada. Patricia volvió a mirarme. Su rostro estaba desencajado. Parecía el de un muñeco al que han apretado la cabeza hasta casi reventarle la piel de plástico. Es... es el muerto, ¿verdad? En respuesta, solo atiné a mover la cabeza de un lado al otro. Nos está buscando a nosotras, ¿verdad? insistió mi compañera. Y esa sola mención, la de que un cadáver embalsamado nos buscaba para quién sabe qué cosa, parado sobre sus piernas duras y golpeando la puerta con todas sus fuerzas, me produjo un enorme estremecimiento. Volví a negar con la cabeza. Los golpes recrudecían ahora. Parecía que la puerta no resistiría mucho y en cualquier momento se vendría abajo. ¿Crees... crees que tenga algo que ver con esto? Volvió a decir mi compañera y del bolsillo de su bata sacó algo que brilló en la semi-oscuridad. ¿De dónde ha sacado eso? Le dije horrorizada. Lo tenía el muchacho en uno de sus tobillos. Pensé que si lo tomaba nadie lo notaría. Y se echó a llorar sacudiéndose horrorizada. Eres una idiota, le dije, y le arrebaté el objeto de las manos y lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes se detuvieron y se escuchó un ruido, un susurro de huesos que se movían, un leve titineo y luego los pasos se alejaron. Se escuchó el ruido de la plancha que crujía y luego el más absoluto y terrible silencio. Nosotras nos quedamos el resto de la noche acurrucadas en la sala contra la pared opuestas a la puerta sin atrevernos a salir. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse, pero por fortuna no fue así. Cuando finalmente el turno terminó llegaron los embalsamadores de reemplazo que intentaron abrir la puerta, pero no pudieron porque estaba aún con la traba de acero. Solo al tercero o cuarto intento lograron derribarla. Nos miraron asorados. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no respondían? Nos dijeron. Y nosotras no pudimos decir nada. Las palabras habían abandonado nuestro cuerpo y temblábamos de pies a cabeza. Sin responder a las preguntas de nuestros extrañados colegas, nos cambiamos sin decir aún nada y nos fuimos. Sin embargo, antes de irme miré hacia la plancha. El muchacho estaba ahí tal y cual lo habíamos dejado. Hasta que de repente mi cuerpo comenzó a temblar y lloré sin parar durante media hora más o menos. Estuve a punto de arrancarme los pelos. Pensé que en lo que sería ahí mismo. Pero luego todo terminó. Logré calmarme y me tomé unos tragos. Al día siguiente volví a la morgue. ¿Volvió así sin más? Le dije que es mi vida, es mi pasión. No podía vivir sin mi trabajo. ¿Y Patricia? Oh, bueno, ella ya no volvió. Sabía que la denunciaría por lo que había hecho, ya que había cometido uno de los peores pecados que puede cometer un profesional embalsamador. No volví a verla nunca más. ¿Se le ocurre alguna explicación racional a lo que ocurrió? Pues me gustaría tenerla la verdad. A veces pienso mucho en eso y me pregunto cuántas cosas no sabemos de esta vida. ¿No puede ser que hayan imaginado todo? Créame, es lo que me gustaría haber pensado, pero lo que vi después me hizo cambiar de opinión. ¿Qué es lo que vio después? Fue al día siguiente de los hechos, durante el funeral del muchacho en la capilla de la ciudad. ¿Fue el funeral del muchacho? Tenía que hacerlo, entiende, o de lo contrario jamás volvería a dormir. Yo me acerqué al cajón y con disimulo abrí la tapa y le descubrí la pierna. El colgante estaba ahí en uno de sus tobillos. ¿Por qué era eso lo que Patricia le había robado al cadáver aquella noche? Un colgante de plata sujeto con una pequeña cadena a sus tobillos. Vi que el colgante tenía una pequeña inscripción sobre la superficie de plata que decía, para Sergio de parte de mamá y papá, te queremos hijo. Volví a cerrar la tapa del ataúd y me fui. Aunque antes de salir de la capilla pedí perdón al muchacho en nombre de Patricia por lo que habíamos hecho. Es en este punto donde termina la entrevista. No sabemos qué sucedió después, pero estamos seguros sin lugar a duda que jamás en la vida debemos quitarle una pertenencia preciada a un muerto.